Presentamos ahora nuestro segundo tema del día y nos lleva a Turquía. Hoy los sindicatos se solidarizaron con los manifestantes. En las calles de las principales ciudades del país, los carteles de los protestantes dan cuenta de una sola petición que están haciendo, la dimisión del primer ministro. La Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos, que reúne a 11 gremios allí en Turquía y a cerca de 250 mil trabajadores, se sumaron a la protesta que están adelantando una huelga nacional que tenía planeada para mañana miércoles 5 de junio. Ahora los manifestantes exigen la renuncia del primer ministro. Además de los capitales a las manifestaciones, se unieron la mitad de las provincias del país y los turcos que viven en Europa.